El comandante de la Policía Ministerial en Cozumel, Armando Pérez Pérez, fue cuestionado sobre los trabajos de vigilancia y coordinación que se realizan durante las festividades del carnaval, además de que también se le cuestionó de qué hechos relevantes tuvieron durante el fin de semana y cómo van los trabajos de recuperación de motos robadas. La Policía de Quintana Roo, Guardia Nacional, la SEDENA, la Policía Federal, donde cada uno pone su parte. Entonces, en este caso no tenemos las 24 horas de comunicación con ellos para en caso de un delito de infrancia o participar en el evento que ellos lleven a cabo. Sí, lo recomendable es si tienen o son identificados en algún hecho delictivo, informar a las autoridades para que podamos llevar a cabo una investigación. Continuamos con las investigaciones, hacemos operativos, Seguridad Pública nos apoya mucho, hemos recuperado algunas motocicletas, la autoridad competente para poder citar a los imputados es el Ministerio Público, únicamente nosotros informamos, individualizamos, pero sí, hemos traído motocicletas. Con imágenes de Fidel Sabido reportó para Canal 10, Iván Maldonado.